Oremos. Gracias Señor por el día de hoy, la vida, tu amor y tu misericordia. Oramos Señor con fe en esta mañana para agradecerte Señor por la vida y todo lo que haces en nosotros. Pedimos Señor de corazón para que crees en nosotros un corazón limpio y renueves un espíritu recto dentro de nosotros. Ayúdanos Señor a seguir avanzando y a pedir todo con fe en oración para que lo recibamos. Sabemos Señor que tú nos amas y sabemos que donde tú estás hay libertad. Gracias Dios porque estamos orando cada día por los jóvenes, los niños, las familias, los enfermos. Por cada persona que oye y escucha siempre estas oraciones. Por cada persona que sigue siempre este ministerio jóvenes hoy y deja su pedido de oración. Deja su comentario. Oramos por ellos. Oramos Señor para que hagan milagro. Gracias porque sé que los estás haciendo. Gracias porque estás guiándonos por ese camino de salvación. Alabado seas. Bendito sea tu nombre Jesús. Gracias por todo. Lo pedimos con fe en Jesús. Amén. Un feliz día que Dios te bendiga hoy y siempre.